Hola que tal amigos y amigas de Código Facilito, soy Manuel y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de tutoriales de Arduino. El día de hoy vamos a conocer un poco acerca de un nuevo sensor, que es el sensor ultrasonico PING de Parallax. Y bueno tal vez lo recuerden o lo reconozcan del video promocional que hice hace un tiempo y como ya sabrán o si se acuerdan nos sirve para medir distancias, ya sea desde un centímetro hasta medio centímetro, un metro, etc. Y bueno es muy usado para detectar obstáculos o calcular distancias que hay de un punto a otro, etc. Y bueno vamos a ver cómo se conecta, cómo se programa, vamos a ver que es muy sencillo programar uno de estos sensores en Arduino y lo vamos a hacer usando o más bien realizando la siguiente práctica que es simular uno de esos, una de esas alarmas que traen los carros cuando nos acercamos a algo para evitar chocar. Entonces lo que tengo aquí es un LED y lo que está arribita del LED es un zumbador o buzzer y bueno voy a acercar mi mano al sensor que tengo conectado aquí para que vean lo que hace, van a ver que conforme voy acercando mi mano la alarma se vuelve más rápida o se repite más rápido y mientras la alejo la alarma es más corta o bueno más bien el parpadeo es más largo. Ahora quito mi mano y listo deja de sonar la alarma y bueno eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, espero les guste y corre intro. Y bueno empecemos hablando un poco acerca del sensor. El sensor como pueden ver solamente tiene tres pins de conexión y bueno trae una serie de componentes por la parte de atrás pero bueno esa es la lógica del sensor, nosotros no tenemos que meternos en eso, solamente ocupamos estos tres pins de conexión y también hay un pequeño LED de actividad que flashea o parpadea cuando el sensor está en uso. Y bueno hay diferentes tipos de sensores ultrasonicos, diferentes fabricantes pero algunos con unos pins con cuatro o cinco pins, pero el principio, la lógica de funcionamiento de todos es el mismo y bueno opera más o menos del modo en el que se orientan los murciélagos, es decir, imagínense que esto que está aquí es un murciélago y el murciélago emite ondas, entonces imagínense que está en una cueva y esta es una estalactita o estalacnita, la verdad no sé cuál es cuál pero bueno, entonces las ondas al chocar regresan y dependiendo del tiempo que tardan en llegar, chocar y volver, pues el murciélago sabe más o menos la distancia a la que hay un objeto y así puede cambiar su curso. Y bueno más o menos eso es exactamente lo que hace el sensor ultrasonico, estos dos cilindros que para nosotros parecen parecen ojos o podrían parecernos ojos, pues realmente uno es un emisor de ondas ultrasonicas que chocan con objetos y después llegan al receptor y el sensor así calcula la distancia del objeto más cercano. Y bueno en Arduino es muy sencillo programarlo gracias a que ya hay gente que desarrolló librerías o pedazos de código que nosotros simplemente podemos copiar y pegar para usar en nuestro proyecto sin complicarnos mucho. Así que pasémonos a la computadora. Y bueno como pueden ver aquí ya tengo el circuito conectado en Fritzing y bueno empecemos a checarlo. Este sensor realmente no es el sensor ultrasonico que les enseñé, este es un sensor de proximidad infrarrojo. Lo que pasa es que Fritzing no tiene el sensor pink en su librería así que agarre este que es el que más se parece. Y bueno lo importante es que veamos la conexión en sí. Entonces ignorando los colores que tiene este sensor, el sensor pink viéndolo de frente o viéndolo con los ojos es más incluso estos leds nos ayudan, estos leds infrarrojos pues parecen como los ojos que tiene el sensor y bueno los vamos a usar como referencia. Del lado izquierdo va nuestra conexión a tierra en el pin central va nuestra conexión a voltaje o 5 volts y el pin de la derecha es el que vamos a conectar a un pin digital de nuestro arduino yo voy a escoger el pin 4 después sigue el zumbador, este es un zumbador muy parecido al que yo tengo, los zumbadores así como los leds tienen polaridad, es decir tienen un pin específico que va a positivo y un pin específico que va a tierra su sensor, más bien su zumbador debe de traer ahí una pequeña marca, en mi caso tiene un pequeño signo de más positivo en uno de los extremos y pues ese es el que conectamos a nuestro arduino yo escogí el pin digital número 6 y el otro pin es el que vamos a conectar directamente a tierra y bueno lo último para hacer nuestra alarma audiovisual pues es un led que a estas alturas ya sabemos perfectamente cómo conectar el lado positivo o ánodo lo conectamos al arduino, yo escogí el pin 8 y el cátodo negativo que es el que tiene la cara plana, el lado plano en el led es el que vamos a conectar a tierra con una resistencia ya sea de 330 ohms o de 220 ohms, no importa y bueno lo último sería la alimentación de voltaje y tierra del arduino a nuestro proton y bueno eso sería todo lo que habría que conectar, ahora nos podemos pasar al código pero antes de ir al código tenemos que bajar una librería, entonces vamos a hacer eso y bueno si recuerdan yo les dije que la programación del sensor pin en arduino es muy sencilla y eso se debe a que ya hay gente que se tomó la molestia de simplificar el código para que los demás no tuviéramos que batallar tanto para aprender a usarlo y simplemente pudiéramos pasar directamente a aplicarlo ese código, ese pedazo de código que ellos ya hicieron se le llama librería y lo único que nosotros tenemos que hacer es importar esa librería y ya podemos usar sin problemas nuestro sensor pin entonces lo que hay que hacer es bajar esa librería para eso nos vamos a la página de internet playground.arduino.cc diagonal code, diagonal ping de aquí lo pueden copiar y después nos vamos a la sección download y escogemos el que dice ping-2piso0 es un archivo zip que yo no voy a bajar porque ya lo tengo una vez que lo bajen y lo descompriman les va a dar una carpeta, un folder y esa carpeta la tienen que meter a la carpeta librerías dentro de la carpeta de arduino en la que está instalado pues el programa de arduino que cada quien tiene instalado en alguna dirección lo único que tienen que hacer es entrar a la carpeta libraries y aquí mover la carpeta ping y listo eso es todo lo que hay que hacer ahora si ya podemos empezar a programar y muy bien lo primero que tenemos que hacer en nuestro código es importar esa librería ¿cómo importamos una librería? pues nos vamos aquí arriba a la sección sketch y aquí van a ver una opción que dice import library y escogemos la librería que queremos nos aparecen varias opciones nosotros vamos a escoger ping y listo ya está importada ahora la podemos usar yo la voy a mover de aquí y la voy a poner aquí abajo muy bien lo siguiente que hay que hacer pues va a ser declarar los pins en los que conectamos nuestros sensores y actuadores para esto vamos a usar las constantes voy a hacer una constante que sea sensor que es el ultrasonico en el pin número 4 también tenemos zumbador que lo tenemos en el pin número 6 y por último tenemos un led en el pin número 8 y bueno vamos a escribir un par de comentarios para no perdernos importamos la librería ping pin de señal pin de señal conectado al pin 4 zumbador conectado al pin 6 y por último y por último un led conectado al pin 8 muy bien ahora vamos a declarar dos variables la primera variable va a ser distancia en esta variable vamos a guardar la distancia que detecte el sensor y vamos a tener otra variable que sea pausa y esta variable es la que nos va a decir que tanto tiempo se tiene que esperar el zumbador y el led cuando parpadea y bueno estas serían las únicas variables que necesitaríamos ahora ya podemos empezar con el void setup ah pero antes de eso tenemos que declarar la librería más bien el sensor usando las funciones de la librería y bueno esto tal vez es un poco confuso pero voy a tratar de explicarlo primero escribimos ping para decir que vamos a usar un objeto de la librería después escribimos el nombre que queremos que reciba nuestro sensor ultrasonico es como cuando escribimos cualquiera de nuestras variables yo le voy a volver a poner ping pero realmente le podría poner también ultrasonico le podría poner lo que yo quiera pero lo voy a manejar como ping y ahora tenemos que decir en qué pin del arduino está conectado nuestro sensor para esto vamos a escribir ping y entre paréntesis vamos a escribir sensor que es el pin en el que tenemos conectado nuestro sensor ultrasonico entonces ya sé que aparecen muchos pings pero realmente cada uno tiene su porqué el primero es para decir que estamos usando uno de los métodos de la librería este de acá es con el que le decimos a la librería que en ese pin digital de arduino tenemos conectado nuestro sensor y el que tengo aquí en el medio es el nombre este es el que realmente yo le podría haber puesto cualquier otro nombre pero le voy a dejar ping y bueno ahora sí entramos a la función setup y vamos a declarar nuestro zumbador y nuestro led como salidas recuerden que para esto utilizamos la función pin mode y bueno vamos a escribir unos comentarios y también voy a escribir un pequeño comentario para el sensor ping y muy bien ya podemos pasar a nuestra función loop lo primero que hay que hacer es activar nuestro sensor ultrasonico para eso vamos a escribir el nombre que nosotros le pusimos en mi caso yo lo puse ping y después le ponemos fire y abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma con esto estamos activando o inicializando nuestro sensor ultrasonico y ya después de esto ya podemos obtener la distancia que nos devolvió el sensor esta distancia la vamos a guardar en la variable que creamos llamada distancia entonces escribimos distancia va a ser igual a ping que es el nombre de nuestro sensor punto centímeters centímeters que es centímetros nos va a devolver la distancia en centímetros que encuentra el sensor y muy bien ahora hay que usar esta distancia entonces yo voy a restringir o podemos nosotros limitar el rango en el que va a funcionar nuestro sensor yo voy a decir que nuestro sensor no va a detectar objetos que estén más lejos de un metro sin embargo si están dentro de un metro de distancia entonces ahora sí tiene que empezar a sonar la alarma entonces vamos a hacer eso con un if y vamos a preguntar si distancia es menor a 100 100 por ser 100 centímetros que es el equivalente a un metro y muy bien en caso de que sí vamos a calcular el tiempo de espera que tenemos que tener recuerden que el tiempo de espera lo vamos a almacenar en la variable pausa entonces vamos a agarrar distancia y la vamos a multiplicar por 10 ok entonces ¿por qué estamos haciendo esto? recuerden que solamente vamos a activar la alarma si el objeto está a menos de un metro o que es el equivalente de decir 100 centímetros entonces digamos que esto es menor pues serán lo más allá que podría estar vamos a decir que son 99 centímetros si multiplicamos 99 por 10 eso nos da 990 que es casi si lo manejamos en milisegundos es 990 es prácticamente un segundo entonces con esto haríamos que cuando el objeto esté a 99 centímetros la alarma suene cada segundo y conforme nos vamos acercando pues va a ir acelerando si el objeto está a 50 centímetros la alarma sonaría cada medio segundo y así mientras nos vamos acercando pues más rápido va a ir sonando nuestra alarma entonces vamos a tener que encender el LED y el zumbador para encender vamos a usar la función digital write y escogemos el zumbador y el LED y por último vamos a usar un delay como ya hemos visto cuando queremos hacer parpadeos y vamos a esperarnos el tiempo pausa que lo más grande que puede ser como ya dijimos es 990 milisegundos que eso es prácticamente un segundo y bueno voy a hacer unos pequeños comentarios si el objeto está a menos de 100 centímetros calculamos la distancia encendemos el buzzer o zumbador encendemos el LED y esperamos el tiempo de pausa y bueno por último vamos a apagar nuestro LED y nuestro zumbador para hacer el efecto de parpadeo y claro como ya saben cuando queremos hacer un parpadeo también al apagar vamos a esperarnos una pequeña pausa y bueno escribimos estos comentarios apagamos el LED y por último esperamos y listo esto sería absolutamente todo el código como pueden ver pues es muy fácil les recuerdo es muy importante que incluyan la librería ping porque si no lo hacen el código no va a funcionar y después hay que crear el objeto usando la función ping tienen que también declarar que van a usar un objeto de la librería no los quiero confundir esto es solamente la sintaxis que se tiene que hacer para declararlo y después para usar ya nuestro sensor vamos a usar el método fire y el método centímetros que es para activar el sensor y para obtener la distancia en centímetros ya una vez que hagamos eso ya podemos empezar a trabajarlo que es con la lógica que hicimos aquí entonces vamos a compilar nuestro código para checar que no hay errores y bueno ya se terminó de compilar quiere decir que no hay ningún error ahora si podemos pasar a cargarlo a nuestro arduino y ver su funcionamiento y listo una vez que hayan compilado su código van a tener su propio sensor de proximidad y bueno como siempre pues esto es tan solo una idea o el principio de cómo se usa ustedes ya lo podrían adaptar modificar para sus necesidades no sé por ejemplo en lugar de tener un led rojo podrían tener un led rgb y que cambiara de color dependiendo de la distancia en la que esté el objeto o por ejemplo le podrían poner este sensor a su bicicleta o incluso si su carro no tiene un sensor de estos pues ya se lo podrían hacer ustedes mismos y pues vaya que es útil no se evita accidentes pero bueno en fin eso ya se lo dejo a su creatividad esto es todo por hoy espero les haya gustado como siempre me pueden dejar sus sugerencias y dudas en la sección de comentarios de aquí abajo y yo voy a tratar de responderles soy Manuel de Código Facilito y nos vemos a la próxima